Los cojitos proponentes se han mantenido estables, a lo mejor han bajado un poco algunos, pero se han quedado estables. Aunque consumidores consideran que el gobierno debe hacer un mayor esfuerzo por lograr la estabilización generalizada de los productos de primera necesidad, otros consideran que la mayoría de los artículos básicos se mantienen estables. Este es un termómetro aquí de lo que realmente refleja la población dominicana cuando va a comprar los alimentos que vienen a un mercado como este, buscando mejores precios y encontrando productos de buena calidad. Pienso que el tema de la comercialización, ahí es donde el gobierno debe intervenir. La lechuga está barata, tomate barato, zanahoria barata, aquí barato, está todo barato, el único que te cae un chilimón, la cosa está floja, no hay gente comprando ahora. De su lado, vendedores aseguran que pese a la estabilidad de los precios, las ventas han bajado un poco, pero que es normal de esta temporada. Yo siempre compro de todo, pollo, res, cerdo, hígado, de todo. Para mí es estable. Están estables hasta ahora, siempre sube un poco, pero muy poca diferencia. Yo veo normal. Sin embargo, otros critican que algunos comercios varían constantemente los precios de un mismo producto, por lo que llaman a las autoridades a ejecutar acciones para su regularización. Hay gente que venden a un precio, el otro vende a otro, o sea que ya esa es la cultura de nosotros. El mismo producto. ¿Eh? El mismo producto. El mismo producto. Es que algunos ciudadanos prefieren comprar sus productos en los mercados por considerar que lo consiguen a un menor costo. En el mercado de la feria ganadera, la libra de carne de jerez se vende a unos $235, la de cerdo a $135 y el pollo a $80 por libra. Además, las habituelas oscilan entre $50 y $75 pesos la libra y el arroz entre $20 y $35. Juan Laurencio RNN